Mi familia siempre ha estado muy presente, o sea, mi primera terapeuta ha sido mi madre, que ha sido la que me ha escuchado, la que me ha intentado dar todo lo que ella veía desde fuera, ella es pedagoga, o sea, algo sí que entiende, pero sí que me dejaba caer, bueno Sara, pues a lo mejor no te vendría mal hablar de esto con alguien que no sea yo. Yo que no, que no, que yo puedo, que yo puedo, pero siempre es eso, el deportista está en no, yo puedo con todo.